Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como ejemplo de funciones de texto vamos a hacer un programa que a partir de un verbo saque el gerundio y el participio. Lo vamos a hacer con funciones, obviamente, con una función diferenciada para cada cosa. ¿Vale? Función gerundio. Se va a llamar generar gerundio de un verbo. ¿Qué hace? Si el verbo, función de texto, termina con, fiaros que fácil es, esto no es tan fácil con otros lenguajes como C++. Puede devuelve el verbo quitándole las dos letras que tiene al final, más ando. ¿Vale? Ahora, si termina en E o termina en, fiaros como sale, él sabe ya lo que estamos poniendo. Termina en I, entonces, ¿qué tiene que hacer? Returna, verbo, quitándole las dos últimas letras, más y entre. ¿Ok? Y si no, si no termina en agarrero ahí, pues tenemos que devolver que no es un verbo. ¿Vale? Ahora, voy a aprovechar este código para el participio. Lo voy a copiar, lo voy a pegar, generar participio, participio, función participio. Ahora, si termina con AR, hay que añadirle ADO, si termina con ER o IR, hay que añadirle IDO. Y si no, no es un verbo. Ahora, programa principal. Pues, pedimos el verbo, input, introduce verbo en infinitivo. Dos puntos. Y ahora viene lo bonito. De la entrada que yo meta, va a hacer STRIP, que es quitarle los espacios en blanco si no lo equivocamos. Y luego, lower, lo va a poner en minúscula. ¿Vale? Por si ponemos otra cosa. Esto es la entrada de datos. Luego, el procesamiento. Pues, va a querer generar una variable que se llame gerundio. Que va a usar la función gerundio sobre el verbo que yo haya introducido. ¿Vale? Y otra que sea participio, que va a generar el participio del verbo que yo haya introducido. ¿Vale? Y ahora, si gerundio, este es el tratamiento de errores, empieza con... Yo he puesto como error, no es, no es. Pues, si empieza con no. No, es que no es un verbo. O, participio, punto, start with, no. Entonces, me tiene que decir que no. Print. El verbo no es regular. O no está en infinitivo. Si no, pues me lo inscribo. Print. F. Gerundio. Dos puntos. La variable gerundio. Me falta... Me falta aquí. Eh, que he cerrado la llave antes de tiempo. A ver. Imprime. F. Participio. Dos puntos. La variable. Participio. Sí o no. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Comer. O... O... Si no, probamos ir regular. A ver. Corre. Vaya por Dios. Venga, un irregulado. Y... Bueno, no está mal del todo. ¿Vale? Que aquí hay un error, pero bueno. Ya está. Esto no es así, pero ya está. Funciona. Creo que debería... Para estos vídeos que os subo, poner el tipo de letra un poquito más pequeño. Tamaño. Un poquito más pequeñillo. ¿Por qué? O para que veáis el texto entero. No es 24. No está. ¿Vale? Y así veis todo el texto. Si yo voy bajando. De hecho, lo voy a hacer. Por si miráis el vídeo. Os dejo este cachito. Luego podéis parar el vídeo aquí. Y copiar esta función. Y luego. Lo pongo aquí. Y... Tenéis el final del código. ¿Vale? Yo hago mucho eso de... Cuando veo un vídeo, podéis irme al final. Porque yo más o menos entiendo el texto del código. Entonces, yo lo que quiero ver es algún detalle. Entonces, me interesa tener el código... Delante. ¿Vale? Seis minutos.